Quiero hablarles un poco, ayer hablamos de Azucena, hoy hablamos de Aristegui, hay niveles, ¿verdad? Hasta en eso hay niveles, o sea, hablar de Azucena y hoy hablar de Aristegui, pues hay ciertos niveles, incluso en los intereses, hay defensas más vulgares que otras, pero al final, pues forman parte ambas de este régimen salinista neoliberal, forman parte como medios de comunicación de este mismo régimen, de este régimen derrotado en 2018. La derrota más dolorosa para ellos fue la derrota económica, ahorita voy a explicarles y les voy a decir por qué. Hoy el presidente habló con respecto a un supuesto reportaje, que se publicó hace unos días en el portal de Aristegui, porque están muy enojados. Estamos viendo cómo están, yo creo que están llegando a un grado de prepotencia muy fuerte, que no muestra otra cosa que justamente ya la rabia de no poder hacer algo que destruya el proyecto de transformación, que diluya el proyecto de transformación. Están sintiendo muchísima impotencia de seguir teniendo los recursos públicos, el manejo del presupuesto público, de los contratos, de las asignaciones directas que se daban entre los cuates del poder, entre la oligarquía y eso no lo superan. Lo que vemos en el reportaje de Aristegui es, entre otras cosas, el que no superen el hecho de la decisión. Hay un monólogo específico donde hablo de qué significó que López Obrador cancelara el aeropuerto de Texcoco. Pueden ustedes verlo, pero cito algunas de estas de lo que ya había yo hablado en ese monólogo, porque me parece que es importante lo que perdieron en el aeropuerto de Texcoco. Fueron muchos miles de millones de pesos de manera inmediata en contratos, pero además también evidentemente en el futuro. Es decir, este es un proyecto que era un proyecto que les iba a traer mucho dinero al corto, al mediano y a largo plazo. O sea, son de estos proyectos que solo que los neoliberales saben hacer muy bien con el toque salinista que los identifica y que los caracteriza de que, como yo les he dicho, que el proyecto salinista neoliberal neoliberal ante todo, pues era un proyecto que buscaba o busca hacer de todo un negocio, privatizarlo, entregarlo a unos cuantos privilegiados y de esta forma enriquecerse. O sea, ese es el objetivo de todo. Están buscando una un negocio que les que les pueda satisfacer todas esas ansias de más dinero, de más capital, de más de más este poder económico. Entonces lo que significó el que se les quitara este proyecto no solo era los contratos inmediatos, que ya por cierto voy a dar las cifras y los empresarios ya por si era bastante, sino que era de estos proyectos al estilo salinista neoliberal que les iba a dar muchos, muchos recursos y mucho dinero en el mediano y en el largo plazo. O sea, era un negocio perpetuo, por decirlo así, no a costa, por supuesto, de muchas cosas, entre ellas la población, entre ellas la falta de viabilidad, no? Porque iba a estar puesto un aeropuerto en un lago y todo lo que esto significa y todo lo que hay detrás de una lucha de un pueblo que se enfrentó al autoritarismo del salinismo neoliberal en tiempos de Peña Nieto como gobernador y Vicente Fox como como presidente de la república desde nos remontamos desde esa desde ese momento, desde ese desde esa escena, desde esos lamentables hechos y la imposición de un proyecto con el autoritarismo, con tal del beneficio propio de unas cuantas familias. Por eso les dolió tanto. Bueno, les dolió por eso, porque más era un dinero, era una minita de oro, bueno, no una minita, era una mina de oro para ellos de recursos interminables al corto por los contratos que ya estaban recibiendo a mediano plazo y a largo plazo. Pero por otro lado, también les dolió mucho porque es donde el presidente pone un manotazo desde el inicio de su sexenio. Es una es un es una señal que el presidente manda de manera muy concreta directamente a la oligarquía mexicana y extranjera. Los pedorros analistas que en ese momento criticaron la posibilidad desde la campaña, que el observador decía que llegando a la presidencia y que mejor ya ni le siguieran porque se iba a cancelar. Y los que lo criticaban se burlaban y decían que era imposible, que no lo iba a poder cancelar y que lo que él proponía, que es el aeropuerto que ya funciona de Santa Lucía, pues no iba a funcionar, no iba a servir. Y pese a que, bueno, había mucha burla por parte de la comentocracia, quienes sí recibieron el mensaje directo y concreto y muy claro, pues fueron la oligarquía nacional y extranjera. Y el mensaje era claro y contundente, no? No había llegado un gobierno del pueblo, lo que hemos hablado en estos días, un gobierno del pueblo que no podía permitir un proyecto de esto que significaba justamente la corrupción, significaba simple y sencillamente el negocio con el presupuesto público, con el territorio de los mexicanos para satisfacer a unos cuantos empresarios. Entonces ese mensaje les dolió mucho. Les ha dolido tanto que sigue siendo un tema de conversación y se siguen lamentando. Hace poco escuchaba yo a un grupo de personas que hablaba. Me tocó estar en un espacio de estos aspiracionistas. Ni siquiera era un espacio muy fifí, pero ya sabe que usted que en esta zona de la Condesa y la Roma, aquí en la Ciudad de México se ha convertido en una cosa de aspiracionistas impresionantes, con todo respeto para mis amigos que viven ahí. Pero la verdad es que si estaba yo en una cafetería y había yo estaba yo escuchando a diferentes personas que estaban diciendo justamente y se seguían lamentando del hecho de que se suspendía o que se había suspendido el aeropuerto de Texcoco. Esto estamos hablando justamente de imagínense ya todo el tiempo ya funciona el otro, ya está operando el otro, ya está creciendo el otro y ellos siguen metidos y siguen muy dolidos por el hecho de que no tienen un aeropuerto en Texcoco, en el lago de Texcoco. Entonces, pues no solamente ellos, también la oligarquía tiene diferente reacción, siguen doliéndose mucho y hoy el presidente justamente hablaba del papel de Carmen Aristegui en este en esta situación. Yo he comentado y les he dicho que los comunicadores del antiguo régimen, todos son voceros vasallos de los intereses económicos y los intereses del crimen organizado y de los intereses extranjeros. En el caso de Carmen Aristegui, pues yo les había dicho desde ya también hay un monólogo donde hablo de eso, que desde siempre ella ha sido una persona que está a favor de los intereses de los intereses económicos y de los intereses más extranjeros. Por eso cuando llegó la campaña a favor de Aristegui había moneros. No les gusta que yo les recuerde esta escena, los moneros, pero había moneros involucrados, no voy a decir sus nombres. Había izquierdistas de todos, izquierdistas de la cultura, izquierdistas de la farándula, izquierdistas de la comunicación, un montón de personas de izquierda que son obradoristas o que eran obradoristas, y que estaban defendiendo a Carmen Aristegui y muchas veces me preguntaban, bueno, tú por qué no te has pronunciado? Por qué no has estado dándole la cobertura? Por qué no te pronuncias a favor de Carmen Aristegui? Y yo decía, porque es una farsa, porque Aristegui responde a los intereses extranjeros y a los intereses económicos. Entonces no puedo estar yo a favor de una persona que representa estos poderes y que en todo caso lo que pasó y lo que sucedió con otros sexenios es que como las oligarquías tienen intereses distintos. Eso se ve mucho en Estados Unidos, pero aquí en México también hay una división. A veces cuando han tenido el poder, el poder político, la presidencia de la república, regularmente ese poder político beneficia a un sector de la oligarquía y de repente descuida a otro sector. Y eso sucedió muchísimo en el sexenio, por ejemplo, de Felipe Calderón, donde sufre un una. Pues sí, un acto de censura. Esto sí, no lo puedo negar de que fue un acto de censura, fue un acto de censura en contra de Aristegui, pero no porque Aristegui en ese momento representara la voz popular o la vez, la voz del pueblo, sino porque representaba la voz de esa oligarquía que no había sido beneficiada en el sexenio de Felipe Calderón. Esa es la verdad y sucede lo mismo después en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces la oligarquía se divide muy a menudo. Hay veces que van juntos, hay otras que se dividen, son forman parte de ese régimen, pero hay una división, sobre todo por el poder político que llegaba al poder, que muchos beneficiaron más a los europeos, a los españoles. Bueno, entonces esto creaba un recelo al interior de la oligarquía mexicana y desde luego que eso pues tenía también sus voceros o o si sus representantes mediáticos. Y ese es el papel que Carmen Aristegui ha jugado siempre. Por eso cuando me decían por qué tú no apoyas a Carmen Aristegui, por qué no te paraste ahí, había manifestaciones, no sé si usted se acuerde, había manifestaciones en donde iba, incluso estuvieron afuera de Televisa, afuera de un montón de lados, de MBS. Bueno, había mucho, mucho relajo y me mantuve yo siempre al margen. Acepté siempre que era un acto de censura, pero nunca me tragué esa de que era una periodista libre e independiente. Nunca, nunca lo hice. Les cuento además que después.